Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Mónica y saludar a toda la gente del Midis por este segundo año y este primer día de la celebración de la Semana de la Inclusión Social. Es para mí un honor como Ministra de Comercio Exterior y Turismo estar acá y poder saludarlos a todos ustedes. Estuve en la mañana y no pude dejar de emocionarme con las palabras de Mónica cuando nos decía y nos destacaba y nos hacía acordar de la importancia que tienen estos primeros años de vida en el desarrollo de un ser humano. En estos tres, en estos cinco, perdón, primeros años de vida, en donde es importante que el niño tenga esa seguridad, ese apego seguro, que el niño aprenda a comunicarse y que el niño aprenda a hacer las cosas. Lo que los expertos, y ahora que vivo rodeada de expertos y me siento en minoría en este tema, lo califican como las funciones instructivas. Cuando uno es madre, cuando uno es mujer, tiene que sensibilizarse y tiene que tomar conciencia de lo importante que son esos primeros años de vida. Y antes de que existiera el Midis, y con ello también saludo al equipo que ha liderado, que ahora lidera Mónica y que tiene un excelente equipo profesional de primera, decidieron, o el gobierno tomó la decisión de juntar todas estas políticas que ya existían, políticas de Estado, políticas públicas, y nació el Midis, y el Midis nació con esta tarea, con esta tarea de justamente lograr la igualdad de oportunidades para todos los peruanos y peruanas. Y yo soy la que voy a cosechar esa tarea que está haciendo Mónica con todo su equipo, porque eso es justamente lo que nosotros hacemos en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Buscamos oportunidades de mercado, buscamos dónde colocar esos productos peruanos desde los rincones más alejados. Buscamos promover la horizontalidad en la promoción que tiene el turismo como actividad sostenible. Y con esas dos tareas, con esas tareas de justamente promover la competitividad del producto peruano, de hacer conocer nuestro país, justamente necesito a esos niños, a esos niños que los estamos recuperando, a esos niños que les estamos dando igualdad de oportunidades, porque existe alguien que se preocupa. Existen muchas personas, muchos profesionales para los que cuentan el Midis, para poder lograr insertar a esos niños que el día de mañana van a ser profesionales competentes y van a poder lograr realizarse como seres humanos. Es importantísima la labor que ustedes hacen y la verdad es que me siento parte del equipo, como parte del gobierno, como parte del equipo que trabajamos día a día para lograr este cambio en nuestro país. Yo les agradezco a ustedes muchísimo haber tomado parte y haber discutido en distintos puntos desde el gobierno peruano, desde la cooperación internacional, tenemos al UNICEF aquí sentado y apoyando siempre al desarrollo de la comunidad en el Perú, tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos a las ONGs muy preocupadas por hacer su labor y tenemos también en la última mesa se ha destacado la colaboración del sector privado. ¿Cuánto más podemos hacer si potenciamos esa labor que hace el sector público en sus tres niveles de gobierno, nacional, regional, municipal, potenciado justamente con la labor que hace la empresa privada? Porque eso es justamente lo que necesitamos. Necesitamos un país que tenga oportunidad para todos, un país que sea pacífico, un país amigable y que se haga para adelante con la confluencia de todos nosotros. Este primer día ha terminado, pero creo que siguen días intensos de discusiones y de reflexiones, donde cada uno de nosotros va a poder analizar desde qué punto, desde qué lugar puede colaborar en esta gran tarea del gobierno peruano, que es la inclusión social. Muchas gracias. Gracias.